Cumbia, esta es mi cumbia, baila mi cumbia, esta es mi cumbia, cumbia, cumbia Yo traigo cumbia, yo traigo el calor, tu pon el paso que yo pongo el son Yo traigo cumbia, yo traigo el calor, tu pon el paso que yo pongo el son Yo traigo cumbia, mire mi cumbia, yo traigo cumbia, de mi Colombia Yo traigo cumbia, mire mi cumbia, 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 cumbia Yo traigo cumbia, yo traigo el calor, tu pon el paso que yo pongo el son Yo traigo cumbia, yo traigo el calor, tu pon el paso que yo pongo el son Yo traigo cumbia, mire mi cumbia, yo traigo cumbia, de mi Colombia Yo traigo cumbia, mire mi cumbia, 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 cumbia Cumbia, esto es mi cumbia, baila mi cumbia, esto es mi cumbia, cumbia, cumbia En la lejanía remota de los tiempos, se fundió el cuerpo con los vientos Aliaron mi voz, con mi aliento, en cuervo un camino advento, pero que que tiempo Mientras caña penales, maledas, que aire tembló Ahora en mi baile te lo canto, yo te lo cuento, pero dice así, sí, sí Yo traigo cumbia, ay, pero que me encantó Yo traigo cumbia, yo traigo el calor, tu pon el paso que yo pongo el son Yo traigo cumbia, yo traigo el calor, tu pon el paso que yo pongo el son Yo traigo cumbia, mire mi cumbia, yo traigo cumbia, de mi Colombia Yo traigo cumbia, mire mi cumbia, yo traigo cumbia, cumbia, cumbia Yo traigo cumbia, me 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 traigo c Yo traigo cumbia, yo traigo cumbia, cumbia, cumbia